¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Darwood y bienvenidos al episodio 4 de la serie, gente. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer mudanzas. Como ya sabéis, en el capítulo anterior encontramos el refugio del Bosque Silencioso, que es la siguiente zona a la que tenemos que ir, y ahora nos toca hacer mudanzas. Más adelante, en alguno de los capítulos veréis que esto de la mudanza ha sido una tontería, y ya veréis el porqué, no quiero de momento desvelaros nada, pero ya veréis que más adelante hice un poco el tonto, pero yo es que no sabía lo que ocurre luego, o sea, no tenía ni idea. Pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos, y aparte de esto vamos a sobrevivir a un par de nochecitas, os lo digo para que vayáis un poco sobre aviso. Y nada, no mucho más, no quiero spoilearos mucho más el episodio, tenéis abajo en la descripción, como siempre, mi canal de Twitch, y poco más que deciros, people, Darwood, episodio 4, espero que os guste. Vale, aquí seguimos con este señor, teníamos que hacer la mudanza, que llevo encima, muchas cosas, eh, demasiadas diría yo, voy a ir a hacer la mudanza, voy a volver, voy a volver y hacemos mudanza, nos vamos a ir, no, no nos vamos a ir, que polla nos vamos a ir, tengo que vaciar inventario, ala, tío, pero si es que tengo todo lleno de movidas, y esto también, madre del amor hermoso, las pilas creo que son para la linterna, habría que ir donde el lobo, habría que comprar, habría que comprar la caja de herramientas y la linterna, porque la linterna me da a mí que va a ser importantilla, eh, mesa, arrastrar, no, pero es que no, no quiero arrastrarla, quiero algo que me deje guardar movidas, es lo que necesito, el tractor, pues aquí voy a guardar, eh, la correa, tabla, clavos, y la esta, y aquí donde, donde el generador vamos a dejar, aunque sea en el suelo, la gasolina, y ahí, esto lo ponemos aquí, y esta piedra para vendérsela al lobo, y vámonos, tengo jodido, mmm, tengo jodido el tablón, voy a arreglar, voy a arreglarlo, que creo que me pedía clavos y madera, ¿verdad? si no me equivoco, clavos y madera, voy a arreglarlo, y ya sí que nos vamos, creo que lo voy a hacer en un solo viaje, es decir, voy a llevarme lo que crea que voy a necesitar, rollo madera, uff, madera y cosas así, uff, y el resto se lo voy a vender, ahí va, que hijo de puta, ¡teo! ¿Qué cojones? Espérate, que no, no encuentro la salida de aquí, venga, ven, ven, valiente, ven a la, a la verga, carne extraña, cocinable, se pudre con el tiempo ah, bien, eso está bien a tomar por culo joder, como hay, ¡ay, hay un cofre ahí! what the fuck una pedazo caja, eh tela, píldora oh, tío que suena que hay un perrillo por aquí o algo ah, mírale, si lo tengo aquí mismo toma, muerto de una hostia eh, no sé si coger esto o no, a ver, que puedo tirar o que puedo carne extraña, piedra brillante trapo por cierto, estas telas me he dado cuenta viendo los otros capítulos estas telas se usan para más espacio en el inventario así que habría que usarlas para aprovecharlo estas píldoras estas píldoras me gustaría llevármelas la verdad aquí está casa oh, dios mío, mi antigua casa y el vendedor se habrá ido se ha ido y ahora no sé dónde está, tío eso es una putada eh como era para hacer a ver vale me pide la la movida esta esto con esto y telas puedo hacer voy a ver si tengo más telas por aquí de estas creo que tengo otra aquí o la vendí sí, creo que la vendí sí qué lástima, tío qué putadón voy a cocinar bueno, enciéndelo sí, total que sí, que sí que ya sé que está encendido carne extraña ¡buah! la mierda que me ha dado, tío la mierda que me ha dado la verdad a ver venga, esto hazlo ah, te da dos huecos por cada uno mejora de la barra de acceso ah, amigo qué lástima pues se vendió las telas, tío no lo sabía no tenía ni puñetera idea creo que la noche esta la vamos a pasar aquí en este refugio, eh creo que la vamos a pasar aquí me da a mí que sí, eh para que vayáis preparados esto lo puedo construir ah, que esto te da agua es verdad mira, ¿ves? ya se está haciendo de... mira, aquí tengo la pistola es verdad me la voy a equipar para esta noche solo tiene un tiro me da igual si me da para sobrevivir esta noche me sirve vale esto así sí que se está haciendo bien de noche sí sí que se está haciendo de noche, sí yo creo que voy a tardar un poco más de la cuenta en irme, eh porque voy a venderle al lobo todo lo que me sobre para el lobo va a ser para que se lo quede se lo regalo ah, mira puedes hacer pistolas de un solo uso ah cóctel molotov botella de gas inflamable farol anda bidón de gasolina un trapo y una botella ¿lo hago? aunque el bidón de gasolina me lo he dejado allí fuera y ahora no pienso salir no pienso salir lo que sí que debería de reparar esto esta vaina loquísima ah, los clavos coño me faltan clavos dame clavos reparar esto vale de momento así guárdate aquí clavos y madera mismo si es que no me va a dar para llevarlo todo tío y eso que me he hecho otro espacio, eh ojo ojo, eh voy a poner esto de tal manera que por la ventana no se vea porque les atrae la luz ahí con esta de aquí debería hacer lo mismo ni que sea moverla para acá bueno pero así no así ahí va a estarlo un pelín para abajo ahí vale de momento está tranquila la noche de momento aquí en este lado no se ve un cagado ojo ojo ay que tontito eres que tontito eres ala tonto vale puedo recoger esto que está ocurriendo que está pasando porque se oyen esos ruidos algo acechan las sombras debería quedarme cerca de la luz y donde estoy ay se ven bichillos por ahí mira míralo estoy en la luz que estoy en la luz queréis luz tomad luz ah si te quedas en la sombra mucho rato cuidado ahí 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 brilla algo qué es eso el generador parece que sí hostia como te quedas en la sombra flipas están llamando a la puerta sí los cojones qué hago abro me da miedo ¿quién es? ¿quién es? ¿quién llama? ¿hola? espérate espérate no se enciende la antorcha what the fuck pero pero por qué nunca hay miedo al éxito no, no desde luego que no pero no sé quién coño llama también digo no sé quién coño habrá llamado hola ¿quién es? no hay nadie oh sobrevivimos a la noche ole está tranquila de todas formas reputación ganada 100 ganas reputación mira quién está aquí hola comerciante mientras me acerco hasta el hombre deja caer al suelo un saco de su espalda con visible alivio noto una sonrisa en su cara a través de la visera mate de su casco el hombre asiente con la cabeza saludando a ver comerciar tienes una seta ¿eh? pero tú no tienes hostia esto tío esto le vendí no lo tenía que haber hecho qué fallo más grande pero bueno te voy a vender cosas amigo porque no me va a poder llevar todo no me va a poder llevar todo tristemente espérate un segundo la piedra brillante espérate es que no sé qué venderle a este hombre me gustaría llevarme estos dos objetos que creo que son importantes para luego me parece con lo cual voy a ponérmelos aquí y aquí vale eso me lo voy a llevar seguro a ver señor no mierda señor comerciar toma mira no se los puedes vender de hecho porque son para luego te voy a vender 10 de chatarra porque me llevo 10 de momento me sirve te voy a vender ¿le vendo el cuchillo? valor 87 se lo voy a vender se lo meta a los huevos te voy a vender estas cerillas no cerillas no te voy a vender estos clavos no todos te voy a vender unos 30 clavos por ejemplo tengo otros 20 aquí ah no estos son los que he retirado yo coño cállate vale a ver véndele esto así de momento dame un segundo señor voy a mirar que más tengo yo por aquí esto esto y esto mira 42 clavos estos me los llevo madera tengo esta tengo estos 10 le voy a vender esta cuerda una sola luego ¿qué más? ¿tengo algo más por aquí en alguna tal? no yo creo que no fuera tengo madera pero para parar un tren eh acordémonos de eso dame dame bueno no puedo coger nada más vale pues le voy a vender le voy a meter 10 tablones de madera más por ejemplo diréis estás loco no sé qué que no que no tranquilidad te voy a comprar una linterna para empezar dale linterna mía vale un segundo al final no me voy eh al final no me voy tío corre sale un momento de aquí la antorcha se la voy a vender lo más seguro mira todo lo que tengo aquí tío mira tengo piedras botellas uff voy a venderle esos dos de madera que tengo esos dos stacks ah esto está trincherado por ahí no puedo saltar cállate traguito vamos a ver mira te vendo esto y te vendo esto vale esos dos stacks de madera para ti te voy a vender esta cuerda y de momento así no tiene suficiente espacio en su inventario pues me cago en tu puta madre majo te vendo eso vale te voy a comprar la setica esta aceptar y así la consumo vale vamos a consumir esta seta seta es que te da una mierda tío la seta te sube un tremendo cagao a ver que tenía yo aquí la botella no puedo es que me gustaría llevarme todo tío pero es que está jodido voy a ir a hablar con el lobo voy a ir a ver si le mira tengo aquí gasolina pero para parar un tren pero no me cabe tío no me cabe puedo hacer ganzúas puedo hacer una ganzúa una no sé tío no sé qué hacer la verdad estoy hecho la picha un lío ahora mismo estoy hecho la picha un verdadero lío son las 8 no sube la hora ¿por qué? trampas de cadenas y trampas de osos si hago dos trampas de osos y dos de cadenas me quito toda esa chatarra el problema que no voy a tener espacio también podría hacer una tabla de estas y mejorar la durabilidad para tener otra es que claro si hago una de estas me va a dar igual porque me consume dos de madera yo creo que me debería hacer dos vueltas me debería hacer dos viajes sí me debería hacer dos viajes al otro lado tío es que es una putada esto y las piedras estas no valen nada o sea no tienen valor no puedo llevarme el trapo ni nada le vendo la pistola le vendo la pistola al señor este ah bueno no puedo vendérsela claro a ver ¿llevo espacio? no no llevo espacio no creo que voy a hacer dos viajes eh sí creo que sí voy a dejar aquí algo en el suelo aunque sea vamos a dejar por ejemplo la pistola aquí en el suelo y voy a comprarle al lobo las herramientas de hecho no de hecho deja aquí algo más deja esto 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 y esto por ejemplo y voy a visitar al lobo un segundo cerrado pero podría abrirlo con una ganzúa joder a ver tampoco es que haya mucha cosa interesante hola lobillo ¿qué tal compañero? ¿cómo respira tío? ¿sí carne? a ver me vas a vender esto ¿vale? eso y ya porque de lo que tiene no me interesa mucha cosa y yo te voy a vender le vendo cerillas para quitarme cosas de encima le vendo cerillas y le vendo una polla en vinagre trato vale ¿tengo algo para mostrarte? no voy a voy a volver otra vez ¿se habrá ido este hombre ya? seguramente vamos vamos sí sí que se ha ido sí sí que se ha ido el camarada vamos a mejorar el banco necesito cuatro tablones de madera pues venga dámelos y a ver qué puedo hacer con eso ahí la llevas ahora puedo hacer pistola hostia escopeta casera una pala que yo creo que haría falta y puedo mejorar esto ¿no? no hay espacio para mejoras tengo que mejorar mi banco de trabajo ¿y qué coño he hecho? ¡ah! necesito otra caja de herramientas para mejorarlo a otro nivel pero qué cojones materiales livianos ¿qué es esto? ¡ah! es otra mejora es que tengo que comprar otra caja de herramientas tío qué mal ¿eh? qué mal de fatal tío mal de fatal me gustaría hacer la pistolita esta lo malo que luego tienes que andar comprando municiones y movidas es que me lo quiero me quiero llevar lo máximo posible de cosas tengo cinco botellas más una y en la casa ya no tengo nada aquí sí que tengo pistola de un solo disparo y gasolina pero claro ¿esto ha crecido? no a ver lobo sí carne te traigo ah no quieres botellas no quiero esa mierda carne eres muy listo tú eh eres muy listo tú piezas de arma y es que no tengo pasta es que no tengo pasta tío mira quédate la pistola para ti para tus huevos batería es que ahora tengo la linterna igual me arrepiento eh pero bueno y por qué no compras botellas si tienes aquí una desgraciado el lobo de mierda este uy no vale que sí que eres un estafador voy a ver si hago una vuelta yo creo que voy a dar una vuelta y poco más eh porque es que no me apetece volver hasta aquí otra vez tío que sí que podría revisar mejor toda esta zona y tal y cual pero debería volver mañana vale no tiene ya ni agua el pozo tiene yo creo que me voy a llevar un bidón gasolina gasolina una nota enciende el generador antes de que oscurezca esconderse en las sombras no te servirá de nada vendrán de todos modos ¿no? vale está bien saberlo a ver el bidón este está lleno está lleno pues nada nos vamos vámonos a la siguiente choza y ya sobrevivimos allí y lo que haga falta y esto piedra brillante señor hola ¿qué hago? ¿le meto? ¡hala! son 200 hay una piedra brillante aquí tío espérate voy a ver si ah mira está al lado de mi casa así que vamos a es esta ¿no? mi casa o no es sí estoy es escondite es escondite silencioso wey vamos para adentro no me he podido traer las trampas ni me he podido traer nadie encender vale que sí ah pues la cáscara no es para esto no es para esto la cáscara ¿no? puedo hacer un farolito tengo un timbre de bicicleta a ver 0,2 tal venga hazlo ala tenemos farol mejorar taller no puedo puedo reparar esto en todo caso mejorarlo es que no puedo es que no puedo tío no tengo no tengo espacio vamos a ver es que aquí tengo movidas tengo otra cáscara de estas que esto igual lo debería vender eh uff que ha sonado aquí tengo alcohol el pan este me lo voy a comer porque total un bastón hecho de madera de origen desconocido mesa aquí tengo también movidas consumible cura ah vale esas son para curar está bien es que no no hay casi cosas para guardar objetos esto que es una mesa ¿no? y no no puedo hacer nada aquí tengo esta caja que la tendré llena ah no esto está cerrado es verdad ves aquí tengo más cosas patata la voy a vender todo lo que vaya a vender lo voy a poner por abajo la patata para vender el farol ¿qué es? ¿para ponerlo? ¿lo puedo poner? ¿what? lo necesito para poder ah que ilumina alrededor es verdad tío estoy saturado estoy saturadísimo te lo prometo diréis ¿por qué? porque tengo mucho objeto y no puedo craftear nada para guardarlos tío es que es un juego de supervivencia que no tiene no tiene crafteo de movidas guarda ahí los clavos guarda madera pero es que aún así es que aún así me da igual armario este lo debería meter dentro quizás lo voy a meter dentro de la casa déjalo ahí bien colocadito de hecho me voy a traer todos los objetos donde pueda guardar cosas los voy a traer aquí al principio yo creo que yo creo que va a ser mejor que los deje por aquí ahí en todo el medio esta la debería apuntalar esta ventana necesito clavos espérate vale aquí materiales importantes rollo clavos y madera no voy a dejar voy a dejar esto ahí con las pilas con las pilas igual no con la gasolina no la gasolina no porque la gasolina la voy a dejar en el suelo la chatarra aunque la chatarra igual debería hacerme alguna protección también es que madre mía que locura de juego parece que no pero flipa ahí tengo aquí el armario y esto aquí tenemos la bañera que la podría mover pero de momento no lo voy a hacer a ver vamos a apuntalar esto así seguramente me quede en esta sala para defenderme por las noches de hecho hoy voy a hacer noche antes de ir a buscar al lobo vamos a hacer noche aquí estantería esta la puedo mover no esta no puedo moverla pues igual incluso debería traer aquí los objetos debería traerlos aquí yo creo esta estantería no se puede mover se queda ahí ventana trincherada y ventana barricada yo creo que debería traerlo al otro lado sí aquí debería traer estos dos objetos yo creo que sí vale llega la noche fuck perrito perrito vienes a por mí a mi propia casa perrito esto ¿sabes lo que voy a hacer? voy a ponerlo así de momento que se acerca la noche chavales se acerca la noche otra vez tío déjame ahí podría poner una puerta sí pero de momento se va a quedar así y me gustaría hacer lo que he dicho unas trampas ¡ay! tengo que encender el generador ¡corre! ¡corre, corre! que yo estoy muy fresco ¿sabes? ¿tiene gasolina? no tiene gasolina ¡corre, corre, 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 corre! ¡corre, corre! ahora vienen las prisas ¡corre! ¡corre! voy a llenarlo todo lo que pueda ¡corre, corre! ¡que viene la noche! ¡podemos morir! ¡corre, corre! vale, lo voy a dejar así ¡corre, corre, corre, corre! déjalo así a ver si no vale a ver si puedo hacer esto vale tío que estrés por todas partes me cago en Dios voy a poner voy a poner una aquí por si se les ocurre entrar ahí y voy a poner otra en el otro lado para acá, para acá aunque aquí no es que haya mucha luz pero bueno yo se la pongo ahí ahí por si entran por la ventana por si se les ocurre viene alguien ¿eh? ¿desde a dónde? no lo sé pero viene alguien estoy un poco cagado he de decir voy a mover la lamparita ay que me ahogo y todo voy a mover la lamparita aquí a esta esquina ¡eh! le he visto a ver si tiene huevos a entrar que le mete una hostia vale, se ha ido espero sobrevivir a esta noche por Dios en esas salas que no hay luz tío es que solo hay dos lámparas en esta casa esta casa es una puta mierda la distribución el cómo está de destrozar y todo me voy a equipar algo que ilumine por si acaso y ya porque tengo que estar así no me queda otra cuando se haga de día hay que ir a por la piedra que hemos visto y a ver al lobo o sea hay que ir hasta aquí campamento del lobo y esto del Piotrek no sé quién coño es pero creo que este tío te compra los por una cosa que he leído en Steam sin querer creo que este tío bueno sin querer lo he visto he leído y cuando me he querido dar cuenta digo ¡ay va! que me spoileo este tío creo que es el que te compra el neumático la batería y todo eso y te lo paga bien así que habría que llevárselo también y creo que el farol que tengo aquí en el banco de trabajo también ¡cuervos! ¿por qué hay cuervos? ¿qué es eso? ¿qué es esto? ¡no! ¡no! ¡what the fuck! ¡no! ¡cabrones! ¡hijos de puta! ¡qué hijos de puta! ¡fatal! ¡várgame Dios! vale 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 solo queda este ¡ay! que queda otro aquí un mierda de estos joder ¡qué duro es! ¿qué es eso? Banshee muerta bebé Banshee muerto ¿dónde? ¿dónde? ojo 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 ahí curao no quiero morir Banshee muerta tío pero no te da nada pero ¿quién está haciendo ese ruido? ahí no reparar corre nada reparado se está haciendo de día ¿eh? me parece creo que se está haciendo de día ¡qué tenso chaval! ¡oh! ¡toma! no se supera hasta con ataque que no me lo esperaba ¿qué coño es esto que ha entrado tío? la Banshee ni su puta madre y poco más gente hasta aquí bueno nos hemos dejado algunos objetos he malvendido unos cuantos también para hacer dicha mudanza para podernos ir ya a la siguiente zona del juego y asentarnos allí en la nueva base y nada ya digo que cuando avancemos un poco más veáis algún capítulo más veréis que lo de la mudanza ha sido una pequeña tontería ya entenderéis el por qué digo esto ahora de momento no os lo voy a adelantar pero en algún momento lo veréis y nada en el próximo capítulo tocará ir a conocer a Piotrek que es el el iconito este del niño que aparece en el mapa parece un niño en principio ya veréis ya veréis en el próximo episodio de qué trata el asunto y nada por el momento poco más gente espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal tenéis abajo en la descripción como siempre y de costumbre mi canal de Twitch y poco más people ya sabéis cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chavaletes cuguitas chavaletes chavaletes chavaletes